Mi nombre es Daniel y esta es mi historia. El cielo estaba teñido de rojo y naranja cuando los ejércitos de Nabucodonosor sitiaron Jerusalén. El sonido de los cascos de los caballos y el clamor de los guerreros babilonios llenaban el aire, marcando el inicio de una era de cautiverio para el pueblo de Judá. Entre los cautivos estaba yo, Daniel, proveniente de la nobleza o quizás incluso de la línea real. La incertidumbre del futuro pesaba sobre mis hombros tan pesadamente como las cadenas que ataban mis manos. El viaje hasta Babilonia fue arduo y lleno de reflexiones. Sabía que, incluso en las sombras del exilio, mi fe en Dios sería mi fortaleza. Al llegar, fuimos recibidos no como prisioneros comunes, sino como futuros sirvientes de la corte del rey. Junto con mis hermanos, Hananías, Misael y Azarías, fui seleccionado para un programa de tres años para aprender el idioma y la literatura de los caldeos. El honor que esto representaba no podía oscurecer el desafío que enfrentaríamos, permanecer fieles a Dios en un entorno extraño y pagano. El intento de asimilarnos a la cultura babilónica comenzó con el cambio de nuestros nombres, en un intento de borrar nuestra identidad y fe. Pero dentro de mí, sabía que, no importa cómo nos llamaran, nuestra devoción a Dios permanecería inquebrantable. El desafío llegó pronto, cuando nos ofrecieron el alimento de la mesa real, alimentos que nuestra fe prohibía. Rechazar la comida del rey era impensable, un acto de desafío que podría costarnos la vida. Sin embargo, mi fe me impulsó a pedir una oportunidad, alimentarnos solo con verduras y agua, confiando en que Dios nos sostendría. Al pisar los vastos y ornamentados corredores del palacio de Nabucodonosor, un torbellino de emociones me envolvía. Yo, Daniel, junto a mis tres amigos, estábamos ante una encrucijada de fe y conformidad. En nuestros corazones, la determinación de permanecer fieles al Dios de Israel ardía más fuerte que las llamas de los altares babilónicos. Nos presentaron a un nuevo mundo, un mundo donde la mesa del rey estaba llena de manjares, que nuestra ley nos prohibía consumir. La decisión parecía simple a los ojos de muchos, pero para nosotros era una cuestión de fidelidad a Dios. En una decisión que desafiaría el entendimiento de muchos, optamos por no contaminarnos con los manjares del rey. Solicitamos una dieta exclusivamente compuesta por vegetales y agua, una elección que, a los ojos de otros, podría parecer insignificante, pero para nosotros era un acto de devoción inquebrantable. Esta elección no era solo sobre la alimentación, sino una demostración de nuestra total dependencia y confianza en Dios. El jefe de los eunucos, inicialmente, expresó preocupaciones, temiendo por nuestra salud y por el impacto que nuestra apariencia podría tener en su propia posición ante el rey. Sin embargo, con una fe que desafiaba la lógica humana, propuse una prueba de diez días. Si al final de ese periodo, nuestra apariencia se mostraba inferior a la de los jóvenes que se alimentaban de las porciones reales, nos someteríamos a la voluntad del jefe de los eunucos. Con cierta excitación, él aceptó. Los diez días pasaron y el resultado fue innegable. Nuestra apariencia era de hecho más saludable y vigorosa que la de los jóvenes que se deleitaban con los manjares del rey. Este milagro, pequeño a los ojos de algunos, pero profundo a los nuestros, fue la primera de muchas demostraciones de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Él nos había sostenido y bendecido, reafirmando nuestra fe y determinación en seguir sus caminos, incluso en tierra extranjera. La noche había caído sobre Babilonia, una ciudad de maravillas y misterios, cuando comenzó la conmoción. El rey Nabucodonosor, perturbado por sueños que le robaban el sueño, exigía lo imposible de sus sabios, que le dijeran el sueño y luego lo interpretaran. La tensión era palpable, ya que el fracaso en satisfacer al rey significaba la muerte. Fue en este escenario caótico que recibí la noticia de que todos nosotros, los sabios de la corte, estábamos condenados a ser ejecutados. Ante esta amenaza, mi fe fue puesta a prueba como nunca antes. No era sólo mi vida la que estaba en riesgo, sino también la de mis queridos amigos y compañeros. Con la serenidad que sólo la fe profunda puede proporcionar, pedí al jefe de la guardia real, Ariok, que me diera tiempo para revelar e interpretar el sueño del rey. Sorprendentemente, mi solicitud fue concedida. Sabía que lo que seguía era un momento decisivo, no sólo para mí, sino para todo el pueblo de Dios en Babilonia. Reunía a Hananías, Misael y Azarías, y juntos nos volcamos a Dios en oración fervorosa. Nuestra súplica era directa, que el Dios de los cielos nos concediera misericordia, revelando el misterio detrás del sueño del rey. Nuestra unión en la oración era un testimonio de nuestra dependencia total de Dios, reconociendo que sin su intervención, nuestra sabiduría y conocimiento eran insuficientes. La respuesta de Dios llegó en la quietud de la noche, una revelación divina que no sólo desveló el sueño de Nabucodonosor, sino que también me proporcionó su interpretación. En ese momento de claridad, fui tomado por un sentimiento abrumador de gratitud y admiración por la bondad y poder de Dios. Con el corazón desbordante de alegría, alabé al Dios de los cielos, reconociendo su sabiduría y poder, su capacidad de revelar misterios profundos y ocultos. Con la revelación divina en manos, me aproximé al trono de Nabucodonosor, no con arrogancia, sino con la humildad de quien ha sido elegido por Dios para ser su instrumento. Al revelar al rey no sólo el contenido de su sueño, sino también su interpretación, testimonié el poder de Dios en un escenario grandioso, ante el más poderoso de los hombres. El sueño, una gran estatua con partes de diferentes metales, simbolizaba reinos futuros y la soberanía divina sobre los asuntos humanos. La piedra que destruía la estatua, sin auxilio de manos humanas, proclamaba la venida de un reino eterno, establecido por el propio Dios, que jamás sería destruido. La reacción del rey fue más allá de cualquier expectativa. De acusador y ejecutor de sabios, Nabucodonosor se convirtió en un hombre que se postró en reconocimiento al Dios de Daniel, alabándolo como el revelador de misterios. Yo, un exiliado en tierra extranjera, fui exaltado a una posición de gran honor, y mis amigos también fueron agraciados con posiciones de destaque. La decisión del rey Nabucodonosor de erigir una colosal estatua de oro y exigir su adoración por todos los pueblos, naciones y lenguas del imperio, sumergió la corte babilónica en un fervor de lealtad y temor. Yo, Daniel, presencié la profunda convicción de mis tres queridos amigos, Hananías, Misael y Azarías, ante el decreto real que desafiaba directamente su fe inquebrantable en el Dios de Israel. Su rechazo a postrarse ante la imagen del rey no era sólo un acto de desobediencia civil, era un poderoso testimonio de su fe. La repercusión de su desobediencia llegó a oídos del rey, inflamando su ira al punto de ordenar que el horno fuera calentado siete veces más de lo habitual para castigar a aquellos que desafiaron su mandato. Observando de cerca, mi corazón estaba pesado, no por la duda, sino por el peso del momento que se desplegaba. Mis amigos fueron atados y arrojados al horno ardiente, un destino que parecía sellar no sólo su martirio, sino también proclamar la derrota de nuestra fe ante los ojos del imperio. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue un testimonio no sólo para aquellos que observaban ese día, sino para todas las generaciones futuras. Nabucodonosor, en su arrogancia, presenció algo que sacudió los cimientos de su propia fe. Vio a cuatro hombres caminando desatados e ilesos en medio del fuego, y el cuarto era como un hijo de los dioses. El horno, preparado para ser el instrumento de nuestra derrota, se convirtió en el escenario de una manifestación divina de poder y protección. Cuando Nabucodonosor se acercó a la apertura del horno y llamó a mis amigos por su nombre, ordenando que salieran, lo que siguió fue una escena de triunfo divino. Hananías, Misael y Azarías emergieron sin un solo pelo de su cabeza chamuscado, sin sus ropas dañadas y sin el olor de fuego sobre ellos. Lo imposible había ocurrido. Dios había entregado a sus siervos del fuego ardiente. La respuesta de Nabucodonosor fue inmediata y profunda. alabó al Dios de Israel, reconociendo su soberanía y proclamando un decreto de que cualquier palabra contra el Dios de Ananías, Misael y Azarías sería castigada, pues ningún otro Dios podría salvar de esta manera. Mis amigos fueron promovidos en la provincia de Babilonia, pero el verdadero triunfo no estaba en su exaltación terrenal, sino en la glorificación del Dios que servimos. La historia del horno de fuego ardiente es un relato de fe, coraje y la soberanía divina manifestada. En medio de las llamas, mis amigos no estaban solos, estaban en la compañía de lo divino, una presencia que aseguró su salvación milagrosa. Este evento no solo solidificó nuestra fe en Dios, sino que también sirvió como un testimonio inquebrantable de su protección y poder para todos los que escucharon sobre este milagro. En el corazón de la adversidad más intensa, Dios reveló su presencia y poder, asegurando que incluso en las llamas de la persecución, Él está con nosotros, un protector fiel y poderoso. En la calma que precede a la tormenta, yo, Daniel, fui una vez más llamado ante Nabucodonosor. El gran rey de Babilonia estaba perturbado por otro sueño, un vislumbre divino que lo había dejado inquieto en su trono de oro. Delante de mí, el más poderoso de los hombres en la tierra, confesó su vulnerabilidad, buscando comprensión en las imágenes que danzaban en su mente durante el velo de la noche. El sueño era sobre un árbol majestuoso que alcanzaba los cielos, visible para toda la tierra, albergando animales bajo su sombra y proporcionando alimento para muchos. Sin embargo, una voz celestial ordenaba que el árbol fuera cortado, sus hojas y frutos dispersados, dejando solo el tronco y las raíces en la tierra, rodeados por una banda de hierro y bronce. La voz proclamaba que esto sucedería para que los vivientes sepan que el Altísimo domina en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Mientras escuchaba el relato del rey, sentí el peso del mensaje divino contenido en esas imágenes oníricas. Después de buscar la sabiduría que solo Dios puede proporcionar, fui tomado por un sentimiento de pesar al comprender el significado del sueño. Era una advertencia directa a Nabucodonosor, un rey que, aunque bendecido con poder y gloria, había permitido que la arrogancia oscureciera su reconocimiento de la soberanía divina. Con humildad y cuidado, revelé al rey el significado del sueño. El árbol que alcanzaba los cielos era el propio Nabucodonosor, cuyo reino había crecido grande y fuerte. Sin embargo, así como el árbol sería cortado, Nabucodonosor sería removido de su trono, alejado de los hombres hasta que reconociera que el Altísimo domina en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Fue una revelación que cargaba tanto una advertencia como una promesa divina de restauración, siempre que el rey se volviera hacia la verdadera fuente de su autoridad y poder. A pesar del temor que la interpretación podría suscitar, Nabucodonosor me escuchó con atención. Le aconsejé renunciar a sus pecados y a sus injusticias, en la esperanza de que tal vez el destino revelado en el sueño pudiera ser evitado. No obstante, las palabras proféticas se cumplieron. El rey fue acometido por una locura que lo alejó de su trono y del convivio humano, vagando por los campos como un animal, hasta que reconoció la soberanía del Altísimo. El tiempo pasó y conforme a lo prometido por lo divino, Nabucodonosor fue restaurado a su trono con una comprensión renovada y un corazón transformado. Proclamó a los pueblos de su vasto imperio la soberanía y grandeza del Dios Altísimo, cuyos actos son verdaderos y cuyos caminos son justos y que es capaz de humillar a aquellos que andan en la arrogancia. Mi travesía con Nabucodonosor, desde interpretar sus sueños hasta ser testigo de su caída y restauración, fue un recordatorio constante del poder y misericordia de Dios. La historia del rey babilónico no es sólo sobre la ascensión y caída de un hombre, sino sobre la soberanía divina que gobierna sobre los reinos de los hombres. Fue una lección de humildad y reconocimiento grabada no sólo en la historia del imperio babilónico, sino en el corazón de todos aquellos que fueron testigos de la misericordia y justicia del Dios de Israel. Los años pasaron y el reino de Babilonia vio la ascensión y la caída de reyes. Continué sirviendo en el palacio, incluso bajo el reinado de Belsasar, nieto de Nabucodonosor. En el primer año del reinado de Belsasar, rey de Babilonia, una visión vino a mí, Daniel, mientras yacía en mi lecho. En la oscuridad de la noche mi espíritu se agitaba y las imágenes que se desplegaban ante mis ojos internos eran tan vívidas como perturbadoras. Vi cuatro grandes bestias emergiendo de un mar turbulento, cada una distinta y más aterradora que la anterior. Representaciones de imperios que se levantarían y caerían en la danza incesante del poder humano bajo la mirada soberana de Dios. El primero era como un león, pero tenía alas de águila. Observé hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo, de modo que se puso de pie como un hombre y se le dio un corazón humano. Este animal representaba el imperio babilónico, orgulloso y poderoso, pero destinado a ser humillado y transformado. Luego, un segundo animal, similar a un oso, se levantó de un lado. Tenía tres costillas en la boca entre los dientes y se le dijo, levántate, devora mucha carne. Este simbolizaba el imperio medopersa, voraz en sus conquistas y dominado por una sed insaciable de expansión. La tercera bestia que vi era como un leopardo, el cual tenía sobre su espalda cuatro alas de ave. Este animal también tenía cuatro cabezas y se le dio dominio. Esta figura representaba el imperio griego, rápido en sus conquistas bajo el mando de Alejandro Magno y sus divisiones posteriores bajo sus generales. Por último, la cuarta bestia, terrible, espantosa y extremadamente fuerte, tenía grandes dientes de hierro, devoraba y despedazaba y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente de todos los animales que vinieron antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras contemplaba estos cuernos, surgió otro, pequeño, entre ellos, y tres de los primeros cuernos fueron arrancados para dar lugar a él. Este cuerno tenía ojos como los de un hombre y una boca que hablaba con arrogancia. Esta bestia representaba el imperio romano, cuyo poder y brutalidad eran sin precedentes y el pequeño cuerno, un futuro rey, cuya arrogancia y blasfemia desafiarían al mismísimo Dios. Mientras observaba, tronos fueron colocados y el anciano de Díaz tomó su lugar. Su vestimenta era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza puro como la lana. Su trono era llamas de fuego con ruedas ardientes. Un río de fuego fluía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban delante de él. Se estableció el juicio y los libros fueron abiertos. Vi entonces que se pronunciaba el juicio en contra del pequeño cuerno y la cuarta bestia fue destruida y entregada a las llamas del fuego. En medio de estas visiones uno como el hijo del hombre vino con las nubes del cielo y se le dio dominio, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino nunca será destruido. La visión me dejó atónito y mi rostro palideció. Busqué entendimiento y se me reveló que las grandes bestias que son cuatro son cuatro reyes que se levantarán de la tierra pero los santos del altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre de eternidad a eternidad. Esta visión profunda y misteriosa reveló no sólo el flujo y reflujo del poder humano sino la soberanía eterna de Dios sobre todos los imperios y gobernantes. Aquí terminó el asunto. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me perturbaron mucho y mi semblante cambió pero guardé el asunto en mi corazón. En el tercer año del reinado del rey Belsasar una visión me vino mientras estaba en la fortaleza de Susa en la provincia de Elam. En esa visión me encontré a las orillas del canal de Ulay mientras observaba un carnero con dos largos cuernos apareció ante mis ojos. Uno de los cuernos era más largo que el otro pero el más largo creció último vi al carnero envistiendo hacia el oeste hacia el norte y hacia el sur. Ningún animal podía resistirle y nadie podía liberarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandecía mientras aún reflexionaba sobre la visión un macho cabrío vino del oeste cruzando toda la tierra sin tocar el suelo. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre los ojos. Se dirigió furiosamente hacia el carnero que había visto envistiendo contra él con una fuerza devastadora. Lo vi acercarse al carnero y inflamado de cólera contra él golpeó al carnero rompiendo sus dos cuernos. El carnero no tuvo fuerzas para resistir. Fue lanzado al suelo y pisoteado y nadie pudo liberarlo del poder del macho cabrío. El macho cabrío se volvió extremadamente poderoso pero en el apogeo de su fuerza el gran cuerno fue quebrado y en su lugar surgieron cuatro cuernos notables apuntando hacia los cuatro vientos del cielo. De esta visión surgió aún una pequeña figura que creció en poder hacia el sur hacia el este y en dirección a la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el punto de desafiar al príncipe de los príncipes. Sin embargo fue quebrado no por mano humana. La visión me dejó exhausto y conmocionado. Por días quedé aturdido reflexionando sobre su significado. Entonces Gabriel uno de los que están delante de Dios fue enviado para hacerme entender la visión. El carnero que vi con los dos cuernos representa a los reyes de Media y Persia. El macho cabrío peludo es el rey de Grecia y el gran cuerno entre sus ojos es el primer rey. La ruptura del cuerno y el surgimiento de los cuatro cuernos indican que el reino será dividido y pasará a los cuatro vientos del cielo pero no con el mismo poder. La revelación trajo un peso sobre mi corazón pues sabía que tiempos de tribulación y desafíos se aproximaban para el pueblo de Dios. Gabriel me aseguró que la visión se refería a un tiempo aún distante al final de los días. A pesar del temor y la exaución que sentía esta visión reafirmó en mi corazón la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. Él controla el curso de la historia levantando imperios y derribándolos según su voluntad siempre con un propósito mayor para su pueblo. Con esta comprensión aunque aún perturbado por la magnitud de las revelaciones encontré un renovado sentido de fe y propósito. Sabía que independientemente de las vicisitudes de los imperios terrenales el Dios de Israel permanece inmutable un refugio seguro para sus fieles en medio de las tempestades de la historia. Un cierto día la atmósfera en la corte de Belsasar en una noche fatídica estaba cargada de exuberancia y desprecio. El vino fluía libremente y los sonidos de risas y blasfemias resonaban por los corredores dorados del palacio. Yo, Daniel ya apartado de los asuntos de la corte desde el reinado anterior fue repentinamente traído de vuelta al epicentro del poder babilónico llamado para interpretar un fenómeno que había paralizado la fiesta del rey. Belsasar en su arrogancia había mandado traer los vasos sagrados tomados del templo de Jerusalén para beber en ellos durante su banquete desafiando abiertamente al Dios de Israel. Fue en este escenario de blasfemia que una mano apareció escribiendo palabras misteriosas en la pared del palacio dejando al rey y sus invitados aterrorizados. La sabiduría de los magos y adivinos del reino falló en revelar el significado de esas palabras y entonces me llamaron. Ante la inscripción divina sentí el peso de la responsabilidad y la serenidad de la fe. Las palabras escritas eran un juicio directo de Dios contra el reinado de Belsasar Mene Mene Tequel Ufarsin Con una calma que contrastaba con el caos de esa noche expliqué al rey y a todos los presentes que esas palabras anunciaban el fin del imperio babilónico tal como lo conocíamos. Mene Dios había contado el reinado de Belsasar y decidido su fin. Tequel el rey había sido pesado en la balanza y hallado falto. Ufarsin su reino sería dividido y dado a los medos y persas. La revelación causó un silencio sepulcral un contraste chocante con la orgía de blasfemias que había precedido mi interpretación. A pesar de la gravedad del mensaje Belsasar cumplió su promesa me vistió con ropajes de honor y me proclamó el tercer gobernante del reino pero esas honras mundanas eran vacías frente a la inminencia del juicio divino. Esa misma noche las palabras proféticas se cumplieron. Belsasar fue asesinado y el imperio babilónico cayó ante los medos y persas liderados por Darío. La escritura en la pared no era sólo un anuncio del fin de un rey blasfemo sino una demostración de la soberanía de Dios sobre los reinos de la tierra. Él eleva y derriba reinos y gobernantes según su voluntad y ningún acto de arrogancia o desafío quedará sin respuesta. La historia de la mano que escribió en la pared es un testimonio del poder divino y de la justicia que se extiende más allá de los límites humanos. Fue una lección tanto para los poderosos de la tierra como para los humildes de corazón que la verdadera grandeza reside en la reverencia y en la obediencia al Dios que gobierna los cielos y la tierra. Mientras Babilonia caía a nuestro alrededor la fe en el Dios de Israel permanecía inquebrantable un faro de esperanza y justicia en medio de las tormentas de la historia humana. En el primer año del reinado de Darío hijo de Asuero de la estirpe de los Medos que se convirtió en rey sobre el reino de los Caldeos mientras yo Daniel meditaba en las escrituras especialmente en los libros del profeta Jeremías comprendí que el periodo del cautiverio de Jerusalén duraría 70 años. Esta revelación me llevó a dirigir mi rostro hacia el Señor Dios buscándolo en oración y súplicas con ayuno saco y ceniza. Confesé los pecados de mi pueblo y los míos propios reconociendo nuestra rebeldía y las transgresiones que nos llevaron al cautiverio. Imploraba por la misericordia del Señor no por nuestros méritos sino por su gran compasión mientras oraba y confesaba Gabriel el hombre que había visto en la visión anterior se acercó a mí en vuelo rápido al tiempo del sacrificio de la tarde él me instruyó y dijo Daniel ahora he venido para darte entendimiento y sabiduría desde el inicio de tus súplicas la palabra salió y yo he venido para decírtelo pues eres muy amado considera pues la palabra y entiende la visión 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión para poner fin al pecado para expiar la iniquidad para traer la justicia eterna para sellar la visión y la profecía y para ungir el santísimo de los santos Gabriel explicó que esas 70 semanas se dividirían en tres partes siete semanas seguidas por 62 semanas y finalmente una última semana me reveló me reveló que después de las 70 semanas el Mesías sería asesinado no por sí mismo y el pueblo de un príncipe que vendría destruiría la ciudad y el santuario el fin vendría como una inundación y hasta el fin habría guerra las desolaciones estaban determinadas también habló de una última semana en la que se confirmaría un pacto con muchos pero a la mitad de la semana el sacrificio y la ofrenda serían quitados y sobre el ala de las abominaciones vendría el desolador hasta que la consumación determinada se derrame sobre el desolador esta revelación me dejó atónito y meditabundo la magnitud del plan divino extendiéndose mucho más allá del inmediato retorno de nuestro pueblo del exilio revelaba un designio sagrado que abarcaba la redención no sólo de Israel sino de toda la humanidad las 70 semanas de años hablaban de la consumación de la historia humana del establecimiento de la justicia eterna de la expiación final de los pecados y de la venida del ungido el príncipe de los príncipes que traería la salvación definitiva la oración que comenzó como un clamor por el fin del cautiverio se transformó en una revelación de la obra redentora de Dios a través de los siglos culminando en la venida del Mesías con un corazón pesado pero lleno de esperanza supe que a pesar de las pruebas y tribulaciones que aún vendrían el propósito soberano de Dios prevalecería la profecía de las 70 semanas se convirtió en un faro de esperanza prometiendo la restauración final no sólo de Jerusalén sino de todo el cosmos bajo el señorío del Mesías en aquellos días bajo el reinado de Darío el imperio Medo-Persa extendía sus alas sobre la vasta Babilonia yo Daniel ya avanzado en años pero firme en la fe y en la confianza en el Dios de Israel me encontraba en una posición de gran favor y responsabilidad mi lealtad e integridad me destacaron a los ojos del rey tanto que fui nombrado uno de los tres presidentes sobre el reino sin embargo esta honra no vino sin su precio la envidia y el resentimiento hervían en los corazones de algunos que buscaban mi ruina sabiendo de mi devoción inquebrantable a Dios tramaron un plan perverso persuadiendo al rey a emitir un decreto que prohibía cualquier petición a Dios o hombre que no fuera al propio rey bajo pena de ser lanzado al foso de los leones conociendo el decreto pero movido por una fe que trasciende el temor humano continué orando y dando gracias a Dios como siempre había hecho no pasó mucho tiempo antes de que mis acusadores me encontraran en oración y me llevaran ante el rey exigiendo que se cumpliera el decreto el rostro de Darío marcado por la angustia revelaba su pesar por haber sido enredado en su propia ley sin embargo la ley de los medos y persas no podía ser revocada y fui arrojado al foso de los leones en la oscuridad del foso rodeado de bestias cuyos rugidos resonaban contra las paredes de piedra mi alma encontraba paz en el Dios a quien siempre había servido la noche avanzaba y con ella la expectativa de un milagro o el abrazo de la muerte sin embargo la fe en mi corazón no conocía fluctuaciones estaba en las manos del altísimo al amanecer la voz ansiosa de Darío rompió el silencio llamando por mí con la esperanza de que el Dios a quien yo servía incesantemente me hubiera librado respondí entonces vivo por la misericordia divina pues Dios había enviado a su ángel y cerrado la boca de los leones para que no me hicieran daño alguno ya que había sido hallado inocente ante él la alegría del rey al encontrarme ileso fue inmensa y su orden inmediata fue que me sacaran del foso pero la justicia divina no tardó en caer sobre aquellos que habían tramado contra mí siendo lanzados ellos mismos al foso de los leones encontrando un fin muy distinto al mío Darío entonces emitió un decreto a todos los pueblos y naciones del vasto imperio para que temieran y reverenciaran ante el Dios de Daniel pues él es el Dios vivo que permanece para siempre cuyo reino no será destruido y cuyo dominio durará hasta el fin él salva y realiza señales y maravillas en los cielos y en la tierra él me salvó del poder de los leones así mi historia en el foso de los leones no es sólo un relato de supervivencia física sino una manifestación del poder de Dios un testimonio de fe inquebrantable que resuena a través de los siglos en medio de decretos de reyes y rugidos de leones la presencia de Dios es la verdadera fortaleza y su voluntad el verdadero decreto que rige el destino de los hombres en el tercer año de Ciro rey de Persia un mensaje fue revelado a mí Daniel que se llamó palabra verdadera y trataba de un gran conflicto estuve de luto por tres semanas absteniéndome de manjares carne vino y ungüentos el vigésimo cuarto día del primer mes mientras estaba a la orilla del gran río el tigris levanté mis ojos y vi un hombre vestido de lino con cinturones de oro fino de ufaz su cuerpo era como berilo su rostro relucía como un relámpago sus ojos eran como antorchas de fuego sus brazos y pies brillaban como bronce pulido y la voz de sus palabras era como el estruendo de una multitud solo vi esta visión y un gran temblor me tomó caí en un profundo trance con mi rostro hacia el suelo entonces una mano me tocó haciendo que temblara sobre mis rodillas y manos el ser me dijo Daniel hombre muy amado entiende las palabras que voy a hablar contigo y ponte en pie pues ahora he sido enviado a ti al oír esta voz me levanté temblando me explicó que desde el primer día en que decidí entender y humillarme ante mi Dios mis palabras fueron escuchadas pero el príncipe del reino de Persia se me resistió por veintiún días hasta que Miguel uno de los principales príncipes vino en ayuda porque había sido retenido con los reyes de Persia la revelación que siguió habló de grandes conflictos que se desarrollarían en el escenario mundial involucrando a los reyes del norte y del sur en una red de intrigas guerras y alianzas que se extenderían hasta el tiempo del fin se habló de un rey del norte que haría lo que quisiera se engrandecería y se exaltaría sobre cualquier dios hablando monstruosidades contra el dios de dioses prosperaría hasta que la ira se cumpliera porque lo que estaba determinado se haría también me fue revelado que en el tiempo del fin Miguel el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo se levantaría sería un tiempo de angustia como nunca hubo desde que existen naciones hasta ese momento en ese tiempo tu pueblo sería librado todo aquel que sea hallado inscrito en el libro muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno la visión se extendía hasta la resurrección de los muertos y el juicio final pintando un cuadro del fin de los tiempos con detalles vividos y asombrosos la mensaje era clara habría un tiempo de purificación prueba y refinamiento para el pueblo de Dios al final de la visión se me instruyó a seguir mi camino hasta el fin descansarás y te levantarás para tu heredad al fin de los días estas palabras se grabaron profundamente en mi corazón llenándome de una esperanza solemne y una determinación inquebrantable de permanecer fiel sin importar los desafíos que el futuro reservase estas visiones de conflictos futuros angustia y la promesa final de redención y resurrección no solo marcaron profundamente mi alma sino que fueron destinadas a preparar a todos aquellos que las leyeran para la certeza del triunfo final de Dios en medio de guerras y rumores de guerras la verdad inmutable permanece el señor de los cielos gobierna sobre los reinos de los hombres y lleva a cabo sus propósitos eternos guiando la historia hacia su clímax glorioso a medida que la visión se desvanecía y la realidad de mi habitación en Susa se hacía más clara me encontraba en un estado de profunda contemplación las palabras finales del mensajero celestial prometiendo descanso y una herencia al fin de los días resonaban en mi mente tejiéndose en el tejido de mi alma con una fuerza que trascendía el tiempo y las circunstancias como hombre de fe acostumbrado a buscar el rostro de Dios en medio de interpretaciones de sueños y visiones apocalípticas la certeza de un propósito divino mayor para el sufrimiento y la esperanza ofrecida más allá de la mortalidad presente provocaban en mi una introspección profunda reflexioné sobre la transitoriedad del poder humano la futilidad de la arrogancia de los reinos terrestres ante la majestad del eterno Dios las intrigas batallas y alianzas que tanto consumen a los hombres no son más que sombras pasajeras frente a la luz de la eternidad prometida la comprensión de que mi viaje en la tierra marcado por momentos de cercanía con lo divino y desafíos inimaginables no era en vano fortaleció mi espíritu el llamado a seguir mi camino hasta el fin a pesar de las incertidumbres que el futuro pudiera traer era también un llamado a abrazar la fe con una convicción renovada sabiendo que el final no es el fin sino una transición hacia una realidad más gloriosa la promesa de descanso y resurrección servía como un faro iluminando el camino a través de las tinieblas de este mundo recordándome que la vida es más que sus aflicciones momentáneas la eternidad con Dios espera a aquellos que perseveran en la fe el amor y la esperanza independientemente de las tormentas que puedan surgir que mi vida sea un testimonio de la fidelidad de Dios un reflejo de su luz en medio de las sombras de este mundo hasta que el día prometido amanezca y la sombra de la muerte sea desterrada para siempre mi nombre es Daniel y esta es mi historia y esta es mi historia